Hola a todos, en este video les vamos a enseñar a cómo contactar a las personas de Trust Wallet o al soporte de Trust Wallet. Para ello, lo primero que tienes que hacer es entrar en la aplicación y una vez adentro vas a presionar en el engrane de abajo que dice configuración. Una vez adentro vas a deslizar hacia abajo, hacia encontrar la última opción que diga acerca de luego presionas donde diga soporte. Te va a preguntar en qué navegador quieres abrir la página presionas en el que sea, realmente eso no importa. Una vez hayas llegado a esta página vas a poder ingresar todos esos datos para poder enviar tu queja o comentario. Como lo pueden ver los asteriscos son datos los cuales son obligatorios. En la parte de arriba vas a poner tu correo electrónico. Aquí donde dice subject vas a poner lo que viene siendo el asunto. En issue type vas a seleccionar el tipo de problema o al menos el que más le parezca. Y dependiendo lo que elijas aquí van a aparecer más opciones para que completes la información. Luego en la descripción puedes agregar detalles explicando bien tu problema o explicando tu situación para que ellos te puedan ayudar de una mejor forma. Incluso acá abajo donde dice attach a file puedes agregar alguna imagen o algún archivo el cual les va a ayudar a ellos a entender mejor tu situación. También es importante presionar donde diga no soy un robot, el captcha. Completarlo, pues este es muy simple. Y luego presionar donde diga enviar que viene siendo aquí el botón azul. Y listo. Es así de fácil como te puedes contactar con Trust Wallet. Espero que te haya gustado este video. Si quieres más tutoriales de este tipo no dudes en suscribirte. Y si tienes alguna duda no dudes en dejarla abajo en los comentarios.